¡Gracias! ¡Gracias! Tiene una foto de la familia y nada más que tengo discos... Estás colgado, chico. Estás fatal. Aprovecha, aprovecha. Tiene una foto de mis hijos. Tiene tela esto. Tiene tela. No, pero... Muy agradecido, de verdad. Muchísimas gracias porque hoy en día, como está la música, el poder recibir... Sí. El poder recibir esto es una... Es una bendición. Y es gracias, de verdad, a la gente que está ahí afuera que nos apoya y a la gente que nos apoya en la emoción. Muchas gracias, de verdad. Vamos a dejar eso y te dejo tranquilo. ¡Toma buena! ¡Toma buena! Porque el nuevo tema es un poco homenaje a la alambada, porque cosa que me parece una idea genial, porque qué música esa tan increíble. Pues mira, se me ocurrió la idea, básicamente, porque es un tema que nos ha marcado muchísimo a una generación completa. Totalmente. Ese tema de la alambada lo hemos bailado muchísimo y yo soy un gran rescatador de canciones que ya... Que merezcan la pena. Que ya tienen su tiempo y que merecen la pena. Yo creo que este era el tema y, sin duda, en quien pude contar del tirón fue con mi hermano Henry Mendes, que es el amo de la fiesta, sin duda, de España. No me va. No hay duda, no hay duda. Mundial, mundial. Bueno, hay que ponerle alegría a la vida. Bueno, compañeros, aquí habéis fundido vuestros estilos y habéis aportado cada uno lo mejor de cada casa, ¿no? Contadnos un poco cómo surge esa unión de nuevo. Bueno, ya teníamos pendiente el trabajar juntos, porque primero hicimos la canción de... ¿Cómo era que...? Está todo buena. Está todo buena. Y dijimos, Russell, si han pasado casi diez años desde que colaboramos en esta canción y no hemos vuelto a hacer nada más. Y a los cuatro días me dice, mira, mira lo que tengo aquí. Empezamos a trabajar y, cuando yo escuché eso, le dije, esto es la canción del verano, que, de hecho, así lo está haciendo. O sea, gracias a toda la gente. Bueno, ¿y se llama? A 200. ¿Y estáis preparados ya? Estamos listos siempre. Bienvenidos. Pero sí, Juan, una cosita. A ver. Y luego. Esto no está previsto, pero es que el tema tiene un TikTok que está reventando, está todo el mundo haciéndolo. Y yo voy a pedir a la gente, por favor... ¿Al público? Al público, a todo el mundo. ¿Se tiene que poner en pie? Bueno. Exactamente. Que se pongan en pie todo el mundo que pueda. A ver, porque va a decirnos cómo tenemos que bailar esta canción. Este TikTok está rompiendo, ¿eh? Está rompiendo. Y es muy fácil porque es simplemente una manita aquí. Sí. Eso es. Y es de un lado a otro con la caderita. Vamos. Una vez. Mira, mira, mira. 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 Vale, vale. Y eso, lo seguimos durante la... Eso, hay una parte de la canción que nos vaya a ver cómo lo hacemos y todo el mundo tiene que hacerlo. Vale, vale, venga. Incluyo tú también y Rocco. Vale, que creía que era hace un rato de la música. No, no, no. Una parte de la canción. Pues vámonos con el tema, vámonos. Venga, vamos allá. Compañero. Venga. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos, vamos. Los primos en los oscuros ya estaban prendidos con movidos de gasolina Y ya estaba suave, bien suave, como con vaselina Porque el pibón me pide que encienda un blunt Tumadito en la arena, sol y playa con loco Te sigo recordando, tú eres mi morena Por ti pierdo el sentido, tú eres mi colena A ti te vamos, yo no le doy lo que quieras Todo es cierto pa' tu casa, voy quemando ruedas Llorando tan fuerte, esa niña que me hizo llorar Llorando estará, recordando este amor Que un día no supo cuidar Estoy llorando mami No puedo dejar de pensar, cada niña me tiene loco Mi cola llora por ella, borracho y loco Miro las redes, todos los días, a ver si no lo hay junto al mar Un vacío que no se llena, por eso lloraría Llorando 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 Recordando, tú eres mi morena Por ti pierdo el sentido, tú eres mi condena A ti te bajo la luna, te doy lo que quiero Lo siento pa' tu casa, voy quemando ruedas Llorando Llorando Llorando